... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ya ha dado tantas vueltas sobre su eje imaginario que no lo recuerdo. Motivo, por supuesto, nuestra presencia a la hermana República de Cuba con motivo de los funerales de Fidel Castro y luego la consecutiva afección de vía respiratoria que nos mantuvo fuera del aire. Pero aquí volvemos, como siempre, a cumplir con nuestra labor y en un ala y una plegaria, como dicen los viejos pilotos de casa, nos mantendremos en el aire sea como sea. Comenzamos hoy con viejos temas. Recuerdan que desde hace tiempo, venimos diciendo, toda la geopolítica se separa de las grandes confrontaciones de Occidente y empiezan a ejercer su patrimonio natural, histórico, siempre postergado las potencias del Lejano Oriente. Bueno, hoy tenemos los viejos islotes en disputa, y esto es solo el comienzo, de todos estos cursos de agua que son vitales, son arterias vitales para todas las potencias emergentes, y la cantidad de islitas naturales unas, fabricadas otras, para ejercer soberanía, recién comienzan a recalentar el ambiente. Esto es solo el comienzo. Pero sobre esto vamos a, mientras tanto, a ver qué pasa en Estados Unidos. El inefable candidato Trump sigue hablando. A ver, señor director, 30 segundos. Bueno, eso es lo que están comentando en uno de los programas, esto sigue en su campaña, después de haber sido electo, como si estuviera en campaña, pero es su estilo y es válido, perfectamente. Tenemos que acostumbrarnos a esto porque esta es la realidad que hay. ¿Volvemos a estudio, señor director? Gracias. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y nos vamos al Lejano Oriente, tema que también va a tener en su agenda el nuevo presidente de los Estados Unidos. El tema de que hablábamos aquí es cómo se ejercen las áreas de influencia y cómo se maneja. Por supuesto, mucho vuelo. Me informan en este... Bueno, me informan que estemos preparados para un pase en directo al presidente Maduro. Aquí llega nada menos que el presidente de la Federación de Rusia a Japón. Este momento histórico, importantísimo, tiene lugar en Ube City, y en Yamaguchi. La reunión entre Putin y Abe, el principio del fin de la disputa territorial entre Rusia y Japón. Eso tiene que ver con las islas de que habíamos hablado, ¿no? Vea la gente con el maletín, que no es más que el blindaje, ¿no? Se espera que su conversación se centre en el establecimiento de un acuerdo de paz y la resolución de la disputa territorial que ambos países mantienen desde hace décadas. Bueno, después de este apretón de manos, vamos a darle el pase a nuestro presidente. Adelante, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Te vamos a quitar unos segundos nada más para informar a nuestro pueblo de importantes temas que tienen que ver con el combate que estamos dando contra las mafias financieras, económicas, monetarias, mafias colombianas y mayameras, que han colocado un conjunto de instrumentos de guerra contra nuestra moneda, contra nuestra economía, contra nuestras finanzas, contra la estabilidad y la felicidad social de nuestro pueblo desde Cúcuta, Maicao y Miami. Son tres centros de conducción de la guerra monetaria, financiera, económica, de la MUT y de toda esta gente. Poco gente que viene atacando al país durante todos estos años. y estamos en la obligación de seguir reaccionando, defendiendo y sobre todo avanzando. Avanzando. Así que quiero decirles, hemos tenido una reunión de evaluación presidente del Banco Central de Venezuela, las más altas autoridades monetarias del país, el vicepresidente de la República, don Aristóbulo Isturiz, los ministros del Interior, ministro presidente del Banco Central de Venezuela, el nuevo presidente de SUDEBAM, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, presidente del Banco Bicentenario, presidente del Banco de Desarrollo y del Fondem, los ministros presentes, la ministra de la Almirante en Jefa, el ministro Ernesto Villegas, Néstor Reverel Torres, que se ha encargado por el Gobierno Nacional de la aplicación del decreto que firmé el domingo pasado en el programa en contacto con Maduro. Tengo que agradecer a todo el pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos y venezolanas, de manera encarecida, todo lo que ha sido este proceso es 72 horas para sacar de circulación el billete de 100 bolívares que ha sido el centro del ataque monetario contra el país. Ha sido un éxito total el proceso de 72 horas con la cooperación consciente de nuestro pueblo, de todos los sectores. Yo sabía que eso iba a ser así porque el pueblo tiene conciencia, ahí vimos la disciplina social, la paciencia, la contribución de millones de hombres y mujeres en la banca pública y en la banca privada. Han terminado las 72 horas sin prórroga y hemos logrado el objetivo. a partir de hoy corren cinco días para la declaración y depósito en la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas con todas las medidas de seguridad de inteligencia financiera de investigación encargado especialmente al SEBIM para que haga todo el proceso de protección de lo que van a ser los próximos cinco días. Cinco días he cambiado el decreto y de diez días lo hemos llevado por recomendación del equipo de trabajo a cinco días a partir de mañana viernes 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre con todas las garantías hemos levantado un mapa bueno que algunos sectores productivos del país nos han dicho no que nosotros necesitamos una atención especial listo he aprobado la atención especial a todos los sectores que ya están en coordinación verdad con el ministerio de interior y justicia con con el banco central de venezuela y con las autoridades monetarias de su deván para tranquilamente en la sede del banco central de venezuela en caracas se han dispuesto 30 taquillas con la más moderna tecnología y usted puede venir persona natural o jurídica llaman así verdad aquí está nuestra jurisconsulta primera combatiente cilia flores de maduro personas jurídicas y naturales vienen como no aquí tengo este dinero como no lícito y tengo una cuenta en el banco x en el banco de venezuela como no bienvenido listo que tengo una cuenta del banco bicentenario que tengo una cuenta en el vanesco banco bolivariano revolucionario y socialista como no vanesco es banco nacional socialista y comunista de venezuela vanesco que tengo una cuenta en el veo de como no tranquilo un proceso sencillo tecnológico ligero con toda la protección ahí va a estar el cebin con sus mejores investigadores van a estar los mejores equipos para que nadie pretenda burlar estos cinco días continuos para culminar con éxito la operación golpe a las mafias el cien bolazo lo han llamado el cien bolazo suena a honrón con las bases llenas en el último inning a propósito que hoy está jugando Caracas Magallanes vamos a ver dice el guaireño Nelson Merente que estamos peleando el último lugar bueno estamos peleando por algo ahora viene este proceso también paralelo ya hemos empezado la distribución de las monedas sustitutivas aquí las tienen estamos trabajando full verdad la moneda de cien bolívares de cien bolos como decían antes la moneda de cien bolos varios millones de monedas están circulando bien bonitas igualmente la moneda de cincuenta bolos así le decían antes no sé si ahora cincuenta bolívares también ya empezó a circular verdad una forma de resolver y además de quemarle las manos a las mafias de Cúcuta Maicao y Miami y la moneda que sustituye también aquí está mira esta moneda bien brillante de diez bolos diez bolívares aquí está ahí están nuestros equipos de trabajo rácata 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 igualmente llegaron una cantidad importante setenta y seis millones de billetes de cincuenta que ya están siendo distribuidos llegaron en la madrugada de hoy dentro de la operación del decreto de emergencia y excepción económica de golpe a las mafias golpe en el centro en el centro pues de su maldad cincuenta bolos y también vamos a estar entonces distribuyendo este billetico me lo prestó Aristóbulo gracias Aristóbulo el nuevo cono monetario en los próximos días aquí está el billete de cincuenta bolívares con la imagen de Francisco de Miranda perdón de quinientos bolívares ya el nuevo billete de quinientos bolívares vamos entonces a mostrárselo a cada uno de ustedes el nuevo billete de quinientos bolívares y nuestras autoridades monetarias Banco Central de Venezuela y la Sudeban bajo el más estricto control igualmente por aquí podemos mostrar el nuevo billete de mil bolívares también nada más y nada menos con nuestro negro primero ve naguara que les parece mira el negro aquí brillando moradito color de los cielos dice cuando va llegando al cielo se pone morado es uno de los billetes que más le gusta a la gente dentro del nuevo cono monetario quemándole las manos a las mafias de Cúcuta de Maicao y de Miami que es decir el nuevo billete de cinco mil bolívares que trae la imagen de nuestra gran Luisa Cáceres de Arismendi bella imagen y en el transcurso de esta semana y la próxima semana y la última semana de diciembre la primera de enero irán entrando todos los nuevos billetes el billete de diez mil bolívares con nuestro gran Sócrates de Caracas Simón Rodríguez el Robinson de América también y el billete de veinte mil bolívares que también entrará para ir resolviendo con nuestro gran libertador Simón Bolívar todo esto es un gran esfuerzo que se está haciendo para enfrentar mira cuántas maldades y trampas cuántos cálculos que se hacen contra la vida económica de Venezuela cuántas cosas hemos tenido que enfrentar y le querían hacer el daño a la maldad a nuestra patria en diciembre para echarle a perder las navidades el fin de año y yo les puedo decir con todo lo que estamos haciendo quemándole las manos a la mafia y con todo lo que estamos haciendo con los CLAP con todo lo que estamos haciendo en el combate con la ZUNDEP en la calle el juguetazo que acabamos de dar con todo lo que estamos haciendo atendiendo la agenda económica bolivariana estamos terminando increchendo y victorioso el año 2016 gracias al pueblo de Venezuela por tanta comprensión en primer lugar tanta conciencia tanto amor y tanto apoyo porque el apoyo al final es a la voluntad mayoritaria de que Venezuela debe tener tranquilidad estabilidad paz y aquí está su presidente presidente de todos y de todas trabajando y golpeando las mafias con toda la fuerza que nos da tener la razón y la justicia he decidido así se está comunicando al gobierno de Colombia y a las autoridades fronterizas del Brasil prorrogar el cierre de la frontera con estricta cooperación militar y policial 72 horas más viernes sábado y domingo 16 17 y 18 para culminar esta fase desesperación total en las mafias que pretenden vivir de nosotros de los venezolanos y las venezolanas de nuestra moneda una declaración increíble escuché de una autoridad de un sector de los cambistas cucuteños no la voy a reproducir yo pero es increíble la retuiteé la saqué en mi twitter la retuiteé la había sacado el diputado Pedro Carreño pueden buscarle en mi twitter quieren vivir los mafiosos quieren vivir del trabajo ajeno de la moneda ajena de la gasolina ajena de la riqueza ajena no, 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 no y esto es el inicio de un plan así lo digo yo quiero relaciones buenas, sanas armónicas con toda la frontera ya se lo he dicho a los productores de huevos de leche de carne de todos los productos que de Cúcuta Bucaramanga para allá Pamplona norte de Santander y más allá bueno, todos los productos de ustedes los queremos comprar todos ya en la moneda que nos acepten de manera lícita y ganar-ganar estamos listos para seguir comprando todo lo que hay que comprar en Colombia pero con un comercio sano justo equilibrado y no haciéndole daño a Venezuela vamos a jugar duro así lo anuncio compañero Aristóbulo compañero Nelson Merente compañero Chino Can compañeros ministros ministros vamos a jugar duro porque ya basta y pido todo el apoyo de Venezuela todo el apoyo de la población fronteriza del Zulia del Táchira de Apure de Amazonas y más allá todo el apoyo de Bolívar de Trujillo y de Venezuela entera para jugar duro Ernesto Villegas Poljá jugar duro en defensa de los intereses de Venezuela y por relaciones armónicas de respeto al derecho internacional y de desarrollo compartido de nuestros pueblos y de nuestras fronteras igualmente le le recuerdo le insisto a los pensionados y pensionadas bueno el 20 se va a pagar he dado la orden de que la apertura en las cuentas y ustedes puedan depositar y tener su cuentica depositada ahí a los mecanismos para establecer ¿cómo es que llaman? la fe de vida tienen que ser modernos ¿vale? tú no puedes entonces obligar a un pensionado que no puede depositar su dinerito en la cuenta porque entonces el mecanismo no vale vamos a hacer sufrir no al contrario el pensionado hay que facilitarle todo y la fe de vida hay un mecanismo para establecerlo ¿verdad? con cuánto avance tecnológico hay ahora los pensionados toda la protección la tarjetica de su cuenta bancaria tranquilito y cuenten conmigo tanto tanto hace la revolución por nuestros amados pensionados que ya ustedes cobraron sus tres meses compadre de pensión cobraron su pensión de diciembre y les tengo una sorpresa que la voy a lanzar en estos días ya amasada para el arranque de enero dos mil diecisiete y la protección de nuestros amados pensionados ¿verdad Aristóbulo? así que ya saben pues he dado todas las órdenes ejecutenla para que los pensionados no tengan ninguna dificultad ¿no? aquí los únicos que tienen que tener dificultades son los mafios porque yo les dije nadie va a perder ni medio por el contrario quien va a ganar es el país y así ha sido así ha sido nuestra palabra la ponemos como garantía de la felicidad de nuestro pueblo y la estabilidad económica política y social de la patria por último quiero agradecer también todo lo que ha sido la reacción positiva para el uso del dinero electrónico llamado así ¿verdad? el uso de las tarjetas de los puntos de venta de las tarjetas de débito crédito pago todos los instrumentos que hay jurídicos ¿verdad? tenemos nuevas ideas bien buenas en esa materia que vamos a activar he decidido establecer por 90 días la reducción del IVA en dos puntos para todas las compras y transacciones que se hagan por tarjeta electrónica malo no es ¿verdad? como dicen Borreí ¿para qué? para estimular el movimiento del dinero electrónico debe ser nuestra meta más preciada el año 2017 para terminarles de achicharrar su maldad a los cambistas de Cúcuta y de Maicao y más allá chicharráselo ¿entiendes? si pretenden venir ahora contra los nuevos billetes sorpresitas van a tener y van a quedar quebrados recontraquebrados y más quebrados que lo que están quedando ahorita porque aquí lo que tiene que prosperar es un país entero Venezuela Venezuela es la que tiene que echar para adelante y no dejarnos estafar robar por unos bandidos apoyados por la MUC y la derecha venezolana que se beneficia mira lo financian desde allá compadre así que ya saben vamos avanti vamos increchendo y vamos victoriosos gracias a Venezuela gracias a toda la patria en los próximos minutos el ministro de comunicación leerá un comunicado oficial para resumir todas estas propuestas y el comunicado bueno lo iremos distribuyendo por las redes sociales por la televisión por la prensa para que nuestro país esté cada vez más informado un pueblo informado y un pueblo empoderado para seguir avanti increchendo victorioso en este final del año 2016 15 de diciembre buenas noticias seguir avanzando en defensa de nuestro cono monetario nuestra moneda nuestra economía y nuestra patria gracias Walter Martínez con docear te digo hasta la victoria siempre buenas noches a Venezuela gracias señor presidente y esto es la primicia absoluta de los titulares obligatorios de mañana en todo medio impreso y en todo medio audiovisual así que ha sido un honor poder compartir con ustedes la pantalla y quiero decirle que la audacia con que se actuó en la movilización y la anulación de los billetes de 100 no tiene precedentes si hay precedentes de esta cochina maniobra en épocas de la segunda guerra y en algunas épocas de la guerra fría cuando intentaron y lograron quebrar economías de esa manera pero la reacción que hubo y la verticalidad con que se manejó fue ejemplar realmente me siento orgulloso de la ciudadanía volvemos al estudio de lo que no estoy orgulloso es como funciona mi voz hoy así que estoy con mi jarrito militar y un poco de té señor coordinador dígame usted a donde vamos ahora cuénteme vamos a ir directamente a lo que teníamos previsto en nuestro en nuestro dosis aquí estamos en el importante encuentro de altísimo nivel ¿no? porque estamos hablando de Japón y de Rusia el principio del fin de la disputa territorial entre Rusia y Japón tal vez se espera que su conversación se centre en el establecimiento de un acuerdo de paz y la resolución de la disputa territorial que ambos países mantienen desde hace décadas por alguna de las islas más importantes que siempre se han disputado pero que ahora parece que están dispuestos a solucionarlo aquí decía hablando con el jefe de gobierno de Japón se acordó hoy que es necesario restaurar también otros mecanismos de nuestro diálogo bilateral que fueron congelados en los últimos años y que también incluyen contactos entre militares de ambos países Japón y Rusia podrían reactivar conversaciones sobre seguridad incluso y el resultado es que aquí han dejado detrás cantidad de problemas históricos el presidente ruso decía el mandatario habló en detalle sobre la defensa antimisiles de Estados Unidos sobre su intención de crear otra área de lanzamiento de misiles aquí en el noreste de Asia que consideramos parte del sistema militar estadounidense ofensivo global además de su base de defensa antimisiles Lavrov por su parte dijo sentimos que los colegas japoneses comenzaron a entender mejor las preocupaciones rusas en este sentido pero se dijo que en cualquier caso a pesar de las relaciones especiales entre Estados Unidos y Japón basada en su alianza política y militar de 1960 Rusia y Japón están interesados en una cooperación estrecha problema de seguridad en los formatos existentes en la región de Asia y Pacífico y esto se ha llevado muy buen término en suma Japón y Rusia podrían reactivar conversaciones de seguridad Sergey Lavrov dijo a los periodistas que Putin se ofreció a reanudar las conversaciones de seguridad entre sus ministros de asuntos exteriores y de defensa suspendidas después de que Rusia anexara la región de Crimea en 2014 Lavrov dijo que el primer ministro ha reaccionado positivamente también se dijo que AVE y Putin habían superado las preocupaciones de Rusia sobre la presencia de Estados Unidos en Asia que Rusia cree desproporcionada con la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte dijo Lavrov sentimos que los colegas japoneses comenzaron a entender mejor las preocupaciones rusas en este sentido y luego dijo que AVE y Putin también discutieron sobre Siria las conversaciones llegan mientras Rusia enfrenta crisis su política occidental en Bruselas en el edificio del Consejo Europeo los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea se reúnen para abordar temas de seguridad interna política migratoria y el Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea que todavía genera reverberaciones los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea se reúnen en Bruselas en lo que será la última cumbre del año 2016 durante una jornada en la que se decide potenciar la seguridad regional y se revisarán los avances en cuanto a políticas migratorias crecimiento y Brexit los líderes europeos realizarán también un balance sobre la situación en Siria y el Estado en el que se encuentran los civiles de ese país un punto clave a debatir la agenda de la reunión se concentrará principalmente en temas de seguridad y defensa con la premisa de que el bloque se encuentra preparado para asumir responsabilidades a pesar de lo que representa la salida de Europa de una de las potencias militares como el Reino Unido han cerrado filas y han dicho muy bien si quieren irse ya están fuera no hay problema tenemos suficiente y sobradamente preparado nuestro sistema de seguridad para llenar el vacío del Reino Unido y Europa seguirá unida firme y con una garantizada y bien disuasoria autodefensa por otro lado los 28 líderes insistirán en la importancia de seguir adelante con el pacto migratorio entre la Unión Europea y Turquía Francia y Alemania explicarán por qué insisten en ampliar las sanciones a Rusia seis meses más algo bastante discutido y no todo el mundo estaba de acuerdo pero ahí quedan con su agenda en pleno desarrollo detrás de las puertas mientras tanto en el ámbito de la OTAN en Bruselas el secretario general de la OTAN Jim Stoltenberg vean la clásica llegada con el control mediático y el respeto implementado con el protocolo de la OTAN nadie se niega si no quiere hablar es su problema la Unión Europea está intensificando sus esfuerzos para reforzar la defensa europea y yo le doy mi aprobación y lo acojo más capacidades de defensa europea más gasto de defensa de Europa ayuda a la base industrial europea más fuerte para la industria de defensa reforzará la Unión Europea reforzará a toda Europa y reforzará la OTAN pero debemos asegurarnos de evitar la duplicación debemos complementarnos y no competir entre nosotros muy buen criterio por supuesto los presupuestos de defensa mueven cantidades monstruosas de dinero el consejo de la OTAN rusia es una plataforma importante para el diálogo y ha invitado a los miembros del consejo OTAN rusia la nueva argentinación a una reunión el lunes y nos reuniremos a nivel de embajadores y nos reuniremos con la sede de la OTAN y además habrá gran revelancia sobre esto para la seguridad europea y sobre todo para el tema de Ucrania veterano de estas líneas habla hasta donde quiere habla lo justo y hasta ahí si no es el momento oportuno la Unión Europea está intensificando sus esfuerzos para reforzar la defensa europea y yo la acojo bueno estamos en Bruselas pero en otro ámbito del enfoque de la diplomacia y la política europea el primer ministro holandés Mark Rutte declaraba y decía hemos llegado a una decisión jurídicamente vinculante del consejo una decisión de los jefes de estado y de gobierno que se ocupa de todas las cuestiones de los países bajos es necesario esto porque garantiza que la Unión Europea pueda continuar para formar un frente unido contra la desestabilización de la política exterior rusa el acuerdo de asociación no es un paso hacia la adhesión de la Unión Europea no ahora no en el futuro y no contiene ninguna garantía de seguridad colectiva no dará lugar a ninguna forma de cooperación de defensa obligatoria no permitirá a los ciudadanos ucranianos trabajar en la Unión Europea en nuestro país Ucrania no recibirá fondos adicionales basados en este acuerdo de asociación y finalmente Ucrania debe hacer todo lo posible para combatir la corrupción si no lo hacen eso tendrá implicaciones para la continuación del acuerdo de asociación he dicho dice el primer ministro holandés que no va a ser un tratado hecho pero he hecho la evaluación de que si hacemos un buen negocio entonces tendría una oportunidad de luchar para conseguirlo a través del parlamento pero no va a ser fácil tendrán que trabajar duro para ello seria y reiterada advertencia Holanda logra que la Unión Europea declare que el acuerdo con Ucrania no implica su adhesión automática y en San Petersburgo Rusia el director del famosísimo Hermitage Mijail Piotrowski decía las cosas de los museos de Crimea pueden quedarse en los museos de Crimea eso sería justo porque fueron encontrados en esa tierra no son algo que un museo compró no las colecciones que se le dieron estas son las cosas que se encuentran en esa tierra las cosas que en primer lugar no son propiedad de alguien representan la memoria histórica de estos pueblos y de las personas que viven allí se llevará a cabo un importante trabajo jurídico para asegurar que la cultura no se vea dañada es importante que existan derechos culturales esto lo repetimos constantemente ha habido una tendencia ascendente recientemente a usar reclamaciones sobre tesoros culturales para perseguir todo tipo de otros objetivos vean que hermosa toma Rusia apelará a la decisión holandesa para devolver los tesoros de Crimea a Ucrania el Hermitage y otros elementos históricos inconfundibles pero además inimitables pero vamos al aspecto militar Moscú el principal del departamento de personal de Rusia en el comando del colegio adjunto de defensa Viktor Pochny que dice las fuerzas gubernamentales y las unidades de la milicia están terminando operaciones de liberación en los distritos orientales en la capital de Siria todos juntos a través de los corretores humanitarios organizados vamos a ayudar a los civiles como ya lo hemos hecho con más de 108 mil civiles incluidos 47 mil 200 niños fueron trasladados a zonas seguras de la ciudad aparte de eso 3033 rebeldes han salido de Alepo voluntariamente y serán puestos en libertad Putin ordena a militares rusos preparar la salida de los rebeldes de Alepo y por supuesto tiene con qué obligarlos a hacerlo el centro ruso para la reconciliación en Siria ha empezado a preparar todo lo necesario para la salida de los milicianos que quedan en Alepo al noreste de Siria seguimos en Bruselas Brita Hagi Ghazan presidente del consejo municipal de la oposición de Alepo no he recibido respuestas sobre ningún asunto y prometí insertar los temas en la agenda de la reunión y esta es la última oportunidad para activar lo que queda de derechos humanos y derecho internacional largas preguntas sobre la tregua si es verdad o no y él dice la tregua es inexistente en la realidad en el terreno teníamos más que un ataque aéreo cuando evacuamos a los heridos dejamos de evacuar por la mañana cuando el primer convoy fue atacado y dejamos la evacuación heridos los de los cuales eran de la defensa civil exigimos más seriedad en los esfuerzos por poner fin a las huelgas porque la sangre de la gente no está a la altura de un elemento de negociación volvemos sobre el tema de Alepo y dice no estamos esperando comunicados de prensa y reuniones por el motivo de celebrar reuniones y nada más hemos estado fuera de Alepo oriental desde el asedio de bastiones rebeldes apoyados por Rusia este año después de dirigirse a los líderes y como una operación para evacuar a miles de civiles y combatientes que se inició el jueves en Alepo el gobierno de la Unión Europea preparó una declaración conjunta pidiendo un alto al fuego duradero y corredores humanitarios presidente francés François Hollande dijo que es crucial que la cumbre exija un alto al fuego y la evacuación de todos los civiles y eventualmente una negociación política la realidad hasta ahora lo bombardean a preguntar no es que la tregua es inexistente en la realidad en el terreno temíamos más que un ataque aéreo cuando evacuamos a los heridos dejamos de evacuar por la mañana cuando el primer convoy fue atacado y así por esa razón dejamos la evacuación en Alepo Siria la situación sigue siendo preocupante evacuación de heridos en convoyes humanitarios como estamos viendo frente a las costosísimas y ahora destruidas instalaciones energéticas una hilera de 20 autobuses verdes con heridos y civiles ha dejado Alepo controlado por el gobierno hacia la ruta Ramusa Amerilla en un nuevo intento de evacuación tras el fracaso de esta mañana al mismo tiempo las fuerzas gubernamentales sirias han entrado con excavadoras en los distritos asediados para quitar sacos de arena y despejar el área aviones de las fuerzas aéreas sirias y milicias chiitas bajo mando de Irán han atacado después una zona al sureste de Alepo que se halla en la ruta prevista de los convoyes que evacúan a los civiles de Alepo así lo asegura la agencia semipública turca Anadolu según las agencias turcas la evacuación de civiles y milicianos rebeldes se canceló después de horas de negociaciones entre alzados y las tropas del régimen de Damasco crisis en Alepo dejamos a ustedes las declaraciones del joven líder especialmente para la amplia colonia árabe que nos sigue noche a noche mientras había estas declaraciones oficiales la agencia Anadolu aseguraba que el convoy había sido atacado por milicias iraníes presentes en la ciudad en un ambiente de gran confusión finalmente el comité internacional de la cruz roja confirmó lo dicho aquí ha informado que cerca de mil civiles y 26 heridos entre los que hay varios niños han sido evacuados también ha asegurado que la mayoría de los evacuados son civiles que se espera evacuar un número similar de personas en una segunda operación este mismo jueves y se cree que otros cuatro mil civiles podrían abandonar los distritos sitiados en las próximas horas dentro de todos estos cuadros reuniones internacionales para tratar los temas humanitarios y de importancia los líderes de la Unión Europea urgen como dijimos abrir corredores humanitarios en Alepo y China enfatiza no solo la relación comercial sino sus derechos y las normas de las relaciones deben ser observadas la fundación política de la Unión China de Estados Unidos son relaciones que no deben ser socavadas deben ser preservadas y las normas básicas de las relaciones internacionales deben ser observadas no ignoradas ciertamente no ser vistos como algo que se puede cambiar y de hecho la soberanía nacional y la integridad territorial son patrones de negociación absolutos también también vuelven los líderes de la Unión Europea a urgir a abrir los corredores humanitarios en Alepo y vuelven los temas de las islas que son de soberanía de China y que reciben la disputa de otras potencias vocero del Ministerio de Relaciones de Héroes de China Jing Shuang decía hoy sobre el tema de las islas Spratly también acabo de ver el informe pertinente pero no entendí algunos de los detalles de la situación a la que se refiere este supuesto tanque de pensamiento a que usted refiere en su pregunta quiero reiterar que las islas del mar de China meridional son territorio inherente de China instalaciones e instalaciones defensivas territoriales necesarias en nuestro propio territorio es completamente normal es el derecho normal de una nación soberana bajo el derecho internacional si estas son las instalaciones reales a las que se refiere el think tank de donde usted saca la pregunta no se nada de eso pero creo que esto es algo que China debe hacer dentro de su propio territorio soberano otra cosa que quiero decir es este es el despliegue de China de las necesarias instalaciones defensivas territoriales y no tiene nada que ver con la llamada y pretendida militarización la pregunta de todos ahora es ¿por qué Beijing o Pekín se lo quieren decir a mi hijo este está instalando armamento en sus controvertidas islas artificiales del mar de China meridional dicen bueno ojo con esto Brunao en Austria vamos a ver la casa donde nació Hitler expropian la casa donde nació Hitler la Cámara de Diputados de Austria aprobó a última hora del miércoles la expropiación de este edificio en el que nació Adolf Hitler en un pasado más pacífico que lo que vino después y esto es otro intento de reformar el lugar y reducir su atractivo como punto de peregrinación para los neonazis la ley debe ser aprobada ahora por el Senado en trámite que se espera sea mera formalidad el ministro del interior Wolfgang Schobert ha dicho que el gobierno apoya una remodelación arquitectural es un eufemismo van a terminar por borrarla del mapa porque están hartos de la peregrinación de los neonazis en la vivienda en la que Hitler nació muy cerca de la frontera con Alemania en 1889 lo que podría incluir y de hecho va a ser ahí apuéstenlo la desaparición la demolición del edificio la expropiación de la vivienda en la localidad de Braunau debería poner fin a la larga disputa con su propietaria que es una jubilada que ha rechazado las ofertas anteriores de varios estados para adquirir el edificio cabo Cañabral la NASA envía 8 mini satélites para monitorear tormentas ya que ha habido necesidad de apoyar los fallos de los anteriores en materia de pronósticos meteorológicos fueron lanzados desde este transporte a gran altura llevaba el misil en su vientre y el misil es el que lleva después de hacer la segunda etapa hipersónica el satélite y los grupos de satélites 8 mini satélites que serán utilizados para monitorear las tormentas este Pegasus de 3 etapas y 22.600 kilos 17 metros de largo que estamos viendo de la empresa Orbital ATK transporta los satélites del programa Cygnus Cyclone Global Navigation Satellite System Mission y fue lanzado a las 13.38 GMT del avión como acabamos de ver al cual estaba adosado y esto a 12.000 metros de altitud sobre el océano Atlántico 5 segundos después de haberse separado del avión el motor de la primera etapa del Pegasus se encendió como vimos y el avión un Trijet L-1011 Sargazero Delcy Eloína Rodríguez Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela a que le damos una cálida bienvenida y expresamos toda nuestra solidaridad después de la brutal grosera tosca indecente agresión de la que fue objeto en Buenos Aires la inclaudicable dignidad de Delcy Rodríguez quedó demostrada y es un homenaje a toda mujer venezolana las de la vieja historia las del presente y las que siguen haciendo historia bochorno absoluto para el gobierno argentino de Macri ...por la actitud de esta cancillería que no tiene el decoro de... ...trabajo con la canciller ...trabajo con la canciller ...trabajo con la canciller ...in violabilidad ...es pura dama derechos de la mujer derechos de la mujer ...derechos de la mujer ... ... ...se respeta Sean testigos. No hay límites para transmitir la vergüenza ajena que se pudo sentir el pasado miércoles frente al tratamiento hostil y violento que sufrieron la canciller venezolana Adelcy Rodríguez y su par boliviano David Choquehuanca. El resultado no pudo ser más lamentable en nombre de querer impedir que Venezuela participara en la reunión del MERCOSUR, entidad que para más datos preside desde hace meses la denominada triple alianza más uno. Y esto ha sido un bochorno absoluto, ha recorrido el mundo. Y Argentina, Paraguay, Brasil más Uruguay, para mi vergüenza, optó por mandar a sus bulldogs a cortar el paso de una ministra que además de ser insobornable discípula de Chávez, es mujer de agallas. Hemos superado sustancialmente la incorporación normativa del MERCOSUR a nuestra legislación interna. Y hemos mostrado con gráficos, con números, números además que han sido suministrados por la Secretaría General de esta organización. Bueno, yo quiero informarles, primera vez que voy a dar este tipo de datos, pero dado que hoy comenzaron las negociaciones directas entre Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, las dos partes que están aquí comprometidas con esta controversia, fíjense, cuando a nosotros se nos da el acervo normativo de MERCOSUR, bueno, había mala intención, porque dentro de todo el conjunto de normas de MERCOSUR, nos dieron más de 1.500 normas a estudiar que ya habían sido derogadas por este bloque regional. Y a pesar de todos esos impedimentos, Venezuela se dedicó al acucioso estudio de las normas que debían ser incorporadas en nuestro país, en apenas cuatro años, respondiendo a los principios que están en los tratados constitutivos de gradualidad, de equidad, de justicia, de flexibilidad para la incorporación normativa. Y eso hicimos. En apenas cuatro años, más del 90%, para ser más específico, más del 95% de las normas del MERCOSUR han sido incorporadas en nuestra legislación. Sin embargo, hay unos cancilleres confabulados que dicen que eso no es suficiente. Y decidieron, siendo parte, tal como estábamos estableciendo hoy, a través de la negociación directa, siendo parte en una controversia, también fueron jueces. Son jueces y parte. Y deciden inventar sanciones de una especie de estafa, sanciones que no existen en ninguna norma del MERCOSUR, ni del derecho internacional, para pretender imponer una sanción a Venezuela, cualquiera ella sea, porque dado que no existe, ni siquiera tiene sentido nombrarla. Venezuela jamás ha reconocido estas ilusitudes. Venezuela jamás ha validado estas maniobras, estas falsarias antijurídicas. Y por el contrario, hemos decido legítimamente lo que por derecho nos corresponde, como es la presidencia, en nuestra condición de Estado parte, y hemos defendido, como lo estamos haciendo, así como defendemos los derechos de Venezuela, hemos defendido al MERCOSUR. Hemos defendido lo que significa la dimensión social, lo que significa la dimensión histórica de nuestros pueblos en el MERCOSUR. No nos hemos puesto de espaldas a los pueblos del MERCOSUR. Todo lo contrario, estamos defendiendo sus procesos de integración, sus capacidades productivas, sus capacidades a través creativas de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que Venezuela está defendiendo. Y sin embargo, el primero de diciembre, bueno, se nos pretendió notificar de una supuesta sanción que no reconocemos. El día de ayer estaba convocada una reunión de cancilleres de MERCOSUR. Se nos dice que Venezuela no está invitada, pero es que Venezuela no necesita invitación cuando se trate del MERCOSUR. Venezuela ha sido, es y seguirá siendo MERCOSUR. Y en nuestra condición de estado aparte, asistimos a una reunión donde nos correspondía estar, a pesar de que fue ilícitamente convocada. Pero nos correspondía estar en esa reunión. A Venezuela se le ha intentado de todo, entre una de ellas, degradar su condición de estado aparte dentro del MERCOSUR. Y no lo aceptamos. Nosotros no validamos ningún tipo de ilicitud. Todo lo contrario. Apegamos nuestro comportamiento y nuestra acción a los tratados del MERCOSUR y al derecho internacional. Que dicho sea de paso, vulnerando la institucionalidad MERCOSURiana, también se violentó todo el derecho internacional y los principios contemplados en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, nosotros llegamos a Buenos Aires. El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien desde acá le envió un abrazo y también nuestro agradecimiento profundo. Llegamos los cancilleres de dos países, ALBA, en el marco incluso de la conmemoración de los 12 años del ALBA. Y llegamos dos cancilleres justamente con la voz de que significa ser un país ALBA. ¿Con qué llegamos? Con cooperación, con amistad, con unidad, con integración. Ese era nuestro mensaje. Y allí se nos informó, como ustedes bien saben, Bolivia es un país que está en proceso de adhesión plena al MERCOSUR. Tiene derecho a voz, pero no a voto. Pero por lo menos tiene derecho a voz. Lo cual también le fue impedido el día de ayer cuando no pudo acceder a la reunión. Bueno, nosotros llegamos, sostuvimos una reunión, primeramente, con la canciller argentina, en la cual luego se incorporó el canciller de Uruguay, y allí expusimos nuestros puntos de vista. Y el canciller Choquehuanca decía algo que es muy cierto. ¿Por qué se nos niega la posibilidad de un diálogo? ¿Por qué no se escucha indistintamente de que no haya unidad de criterio? Indistintamente de que las posiciones sean contrarias. ¿Por qué no se escucha una posición? ¿Por qué no se nos niega el derecho también de escuchar al otro? Porque para eso están los mecanismos de diálogo. Y la posición reiterada es que Venezuela no podía participar en esa reunión. A lo cual yo informé a la canciller Malcorra, que si bien era cierto, la reunión se estaba llevando a cabo en su país, no se trataba de una visita bilateral de Venezuela a Argentina, sino que se trataba de una visita en el marco del Mercosur, y que Venezuela participaría de esa reunión, porque repito, ejercemos la presidencia pro-tempora y lo seguimos haciendo. No reconocemos el autonombramiento que hizo ayer Argentina a la presidencia pro-tempora, porque habría que hacerse muchas preguntas. ¿Quién le entregó a Argentina a la presidencia? Venezuela no se la ha entregado. Y si no reconocieron a Venezuela, tampoco pudo haberlo hecho Uruguay, porque Uruguay le entregó a Venezuela. Entonces estamos en realidad en el curso de un verdadero golpe de Estado en el seno del Mercosur, donde se está vulnerando toda la legalidad. Y bueno, nosotros allí, insisto, informamos que íbamos a la reunión. Se presentó una situación inédita, absolutamente inédita, donde unos cancilleres son recibidos por un piquete policial antimotín. Yo nunca había sido recibida en ningún país por un piquete policial antimotín. Incluso luego, cuando escuchamos la explicación que da la jefa de la diplomacia argentina, es que como yo no estaba invitada, bueno, se suscitaron situaciones de complejidad. Pero en el ámbito diplomático, esto es una agresión sin dimensiones, por lo cual nosotros hemos presentado enérgica protesta, tal como lo instruyó el presidente Maduro, ante este tipo de agresión. Ningún tipo de contacto físico, cualquiera él sea, está permitido en el ámbito de las relaciones diplomáticas. Es violatoria de la Convención de Viena, de las inmunidades que corresponden a las altas autoridades diplomáticas. Y así se lo hicimos saber al gobierno argentino. Ahí se suscitó una situación donde, bueno, lamentándolo mucho, como lo informé y lo denuncié ayer, yo sufrí una agresión física por parte de un agente de seguridad policial. Luego, logramos ingresar a la Cancillería, luego de superar el piquete antimotín, que estaba dispuesto para una delegación diplomática. Y luego, cuando entramos a la Cancillería, vino el segundo piquete protocolar antiprotocolo, que también, a través de contacto físico, trataba de impedir nuestro acceso a la reunión. Logramos llegar a la reunión, pero la intolerancia, que es lo que está privando acá, con mucho dolor, tenemos que decirlo, bueno, motivó que los cancilleres huyeran del sitio de la reunión. Y después vinieron los funcionarios a recoger banderas, cachitos del agua y todo, a llevárselo donde se iban a reunir a solas, después que habían dicho que la reunión había terminado. Fíjense, el ejercicio diplomático, no voy a hablar de la ética diplomática, ni de la etiqueta diplomática. Pero el ejercicio diplomático simboliza, justamente, la posibilidad de comunicación, simboliza la posibilidad del diálogo, simboliza la privación, justamente, de la racionalidad, no de la fuerza. No de la fuerza. Dicen que la diplomacia bolivariana no es diplomática. No, nosotros sí somos diplomáticos, solo que ejercemos la diplomacia de los pueblos, que es de la sinceridad, es de la franqueza, y decimos las cosas donde las tenemos que decir. A eso nos acostumbró el comandante Hugo Chávez y el presidente Maduro, que fue su canciller por casi una década. Creemos en ese tipo de diplomacia, en defender, sí, los principios de los pueblos, y en defender la independencia y la soberanía de nuestro país. Bueno, esa es la verdad. Eso fue lo que ocurrió ayer. Hay videos, hay fotos, incluso en el momento que yo fui golpeada fue porque yo estoy frente a la policía, alzo mis manos y le digo, soy la canciller, o sea, le estoy mostrando, yo no traigo armas, yo no traigo nada, soy la canciller, soy la canciller de un país. Lo menos que yo esperaba es ser golpeada por un policía. Queríamos compartir acá, en esta sede sagrada del Mercosur, para ratificar los derechos legítimos de Venezuela en el Mercosur como Estado aparte, para ratificar la defensa del Mercosur, para ratificar la defensa de los derechos de los trabajadores del Mercosur, para ratificar los intereses y los derechos de los movimientos sociales en el Mercosur. Nosotros vinimos acá a defender el proceso sagrado de integración y de unión que implica y que se expresa en el Mercosur. A eso vinimos y quisimos hacerlo acá, en la casa sagrada justamente del Mercosur, como presidente pro-témpore que somos de esta organización. Muchas gracias. Bueno, habrán notado que lleva un cabrestillo ahí, por mantener en posición el brazo después de la agresión de Cafongeto. Esto, en la vieja Europa, hubiera sido un caso Vélez, ¿no? ¿Hasta dónde piensa llegar el gobierno del CACRI? Es insólito esto. Nosotros estamos orgullosísimos de ella. Y ha demostrado lo que han demostrado todas las mujeres de Venezuela a lo largo de la historia. Que así como son bellísimas y encantadoras, también disparan cañones. Bueno, cosas veré de Sancho, pero de ese CACRI esto no nos sorprende. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Nos quedamos sin voz en el periglinaje porque no fuimos como periodistas, fuimos como invitados de hermano gobierno, mi señora y yo, a las exequias del comandante Fidel Castro. Y en el largo periplo entre La Habana y el lugar del eterno descanso, aquello nos afectó. Pero no queríamos estar fuera del aire mientras podamos hacerlo, que me perdone mi médico, pero traeremos lo posible por mantenernos en el aire, así sea en un ala y una plegaria. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.